La promesa que aparece en nuestra para allá de que no habrá pobres en el seno de tu pueblo parecería contrastar con el versículo que ordena abrir, abrirás tu mano cuando tu hermano, el pobre, se acerque hacia ti. Es cierto, si nosotros atribuimos la bendición divina de que no haya pobres a un milagro, entonces este versículo nunca podrá cumplirse. Por el contrario, si nosotros nos comprometemos con la tarea divina de, a través de nuestras acciones, evitar la pobreza de nuestros semejantes, entonces la promesa divina será real. Ayudar a Dios significa ayudar a nuestro prójimo y así la bendición será la obra de nuestras manos.